Formación del equipo local, el equipo de Carlos Maldonado, atención el Zulia, tiene la emergencia de Andrés González, es el arquero Rivillo, Rodríguez, Perozo, Benítez, Martínez, Fernández, Palmezano, Albert Zambrano, ahí está el profe Maldonado, el entrenador de este equipo. Y por eso el encuentro está parejo, y por eso un gol podría ser la diferencia, remate de derecha, el marco golazo, gol, gol, del Zulia. Gol, paraguayo, en soprano, aparece desde fuera del área, latigazo fuerte abajo, para romper la red de Vázquez, figura de la noche, prono. Y el 1 a 0, para el Zulia, y el 1 a 0, para el equipo de Carlos Maldonado, el Pachincho ya gana 1 a 0 el Zulia, a Benzuategui. El celofán de un partido como el de este tipo, se rompe con jugadas individuales importantes que marcan. Como las opciones, desde este segundo tiempo, se metió Raponi, ahí está, ataca aquí Figueroa, le va a pegar, y le pegó, y empató el partido. Gol, 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 del Deportivo Anshuategui. Gol, 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 Richard, Figueroa, Figueroa en jugada personal, cuando todos se quedaron esperando el centro, Figueroa la mandó dentro, con desvío incluido, y el 1 a 1, empata el Swat, y en tiempo agregado, al Zulia. Gol, hasta que no se consume el último segundo, esto no ha acabado, que ha descolocado el arquero de Zulia con este remate de Figueroa, que buscó el espacio, que él mismo fabricó la jugada, la pelota me parece que rebota en plazas, nada que hacer. Y fíjense cómo festeja el Thierry, cómo festeja el arquero, el técnico también de Anshuategui. Qué partido al final hemos tenido, Juan. Es así, y vuelve a sumar de visitante el Anshuategui, Lisandro Althieri, de cuatro presentaciones que le tocaron fuera de Puerto La Cruz, en tres pudo sumar. No ganó, pero rasguñó.